Música Creo que lo amenazó, lo apuntó, le dijo usted que le había rastreado el arma Si, lo rastrelló así, este, debajo ahí, ya bueno, uno ya sabe, al rastrear ya piensan que uno ya te va a matar Por supuesto Pero ya y después se acerqué yo y ahí me tiró con la caja del arma a la cabeza La policía lo logró capturar Si, la policía justamente estaba al frente y justo vio y le pilló y bueno, le intervinieron acá en poste